¡Suscríbete al canal! No le estoy contestando, señor. No me gusta la gente que piensa así. A mí me gusta la gente que sabe confrontar. En general es gente que quiere ser alguien en la vida. Y en general es la gente con la que elijo trabajar. Pero en su caso usted mintió. Y la fidelidad a la empresa es una condición sine qua non para pertenecer a ella. Lo lamento, pero así son las reglas. No me gustan sus reglas. De todas maneras, le pido disculpas por haberle mentido. Sí. Muchas gracias, señor Sirenia. Gracias por su comprensión y por su amplitud de criterio. Gracias. Espero que te ponga mejor, Lucia. Lo aprecias mucho, ¿no? Es el único que me recibió con los brazos abiertos acá. Además, es buena gente. Me dio la libertad. Si no ponen la plata, todavía sigo en la cárcel. ¿Cómo me acuerdo de este lugar? Era... Era distinto, pero estoy seguro que era esto. ¿Y cómo lo recordás? Grande. Mucho más grande. Me acuerdo de esta estatua. Qué alta que era esta estatua. Me acuerdo que era... Era chico y quería alcanzarla y quería acariciarle la cara y nunca iba a llegar. Y la miraba y lejos estaba. Y decía, cuando sea grande. Capaz cuando sea grande llegue. Pero ahora sos grande. ¿Qué te pasa? Cuando le llamé por teléfono era para hablar con Lucio. Le quería pedir un favor. Bueno, Lucio no se siente muy bien. Si querés me lo podés contar a mí. No es para mí. Es para una amiga. Trabaja con los sirenios. Morena se llama. ¿Morena Gallardo? ¿La conocés? Ay, qué rápido para los negocios sos, ¿eh? Bueno, digo que... Como viniste hace poquito a la ciudad es un poco difícil conocer a una persona tan rápida. No, no la conocí en la ciudad. La conocí en Misiones. Antes de venir para Buenos Aires. Ah, ahora entiendo. ¿Viniste atrás de ella porque es una persona muy atractiva y muy linda? No, no, no. Vení atrás de mi pasado. Ahí ya la encontré después acá. Bueno, le quería pedir a Lucio un favor para ella. Pero me parece que como está no le puedo hacer un favor a nadie. No, Lucio no está nada bien. Pero si querés me lo podés contar a mí. Yo te puedo ayudar. Una monedita. Una monedita. Jefe, una monedita. Gracias, ¿eh? Gracias. Una monedita. Una monedita. Jefe, una monedita. Pedazo de piojoso con el auto que tiene. ¿Qué hacés, Yamita? ¿Cómo baila? ¿Todo bien? Mal. ¿Cómo mal? Mal, mal, mal. Peor. Mal que mal. Hace dos días que me muero. Bueno, Yamita, pero eso tiene solución. ¿No te calenté? ¿Qué, me vas a dar para comprar algo? Me voy a dar algo mucho mejor. Escúchame, ¿sabés lo que voy a hacer? Te voy a invitar a la Zapi, esa donde yo vivo. Te voy a invitar ahí. ¿El Paramorfá? Paramorfá, no sabés. No sabés, Yamita, no sabés lo guiso que hace Gardel. No sabés, papá, para chupárselo dedo. Celso, Gardel se murió. Además, no hacía guiso. Cantaba, dijo. Yamita, ¿vos confía en Celso? ¿Vamos? ¿Qué? ¿O con el carro? No, no. No, 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 no. Con el carro, ¿no? El carro y yo vamos a todos lados juntos. Pero tenemos que viajar en bondis, Yamita. Son una punta de cuadra. Vamos a caminar con eso. Dale, te invito el bondis y yo. Lo dejamos acá. No, mejor pagame lo que me debes. Celso, ¿de qué? No, tengo que ir. Celso es con el carro. Todo lo que tengo, lo tengo en este carro. Yo me puedo morir de hambre. Pero con el carro. ¿Querés caminar? Sí. Bueno, caminemos. No. Se va el placar. Vení a agarrarte un ratito, como no bajabas. Sí, lo que pasa es que me sentía un poquito mal. ¿Qué te pasa? Me duele la cabeza. ¿Es cierto lo que me contó Adolfo? Lo sé. ¿Qué te contó Adolfo? Que abriste la ventana y te golpeaste el ojo. Sí. Lo que pasa es que vos tenés una mamá un poco tonta. ¿Te gustaría que nos fuéramos los dos juntos de vacaciones? ¿Vos y yo solos? Sí. ¿Cuándo? Primero tendría que hablar con tu papá. Y si él no tiene problemas, muy pronto. Sí, nos va a venir muy bien irnos los dos solos. Muy, muy lejos de acá. ¿Qué haces aquí? Vine a hacer algo por vos. No quiero que te echen. Ah, no, yo creo que después de lo que le dije a mi jefe, no va a haber nada en el mundo que pueda salvarme. Por hecho, puedo hacer algo. No quiero que hagas nada. Ya está hecho. ¿Qué está hecho? A vos nadie te va a echar, Molina. ¿Cómo se te ocurre echar a la persona que está a cargo de los preparativos de mi casamiento? ¿Qué te pasa? ¿Que querés poner piedras en el camino de mi matrimonio? No seas tonta. ¿Tonta? ¿Vos pensás que me voy a morfar el cuento de que Lucio se descompuso? ¿Solo? ¿Sin nada? ¿Qué le hiciste? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Estás mezclando todo. A ella le eché por quebrar las reglas de la empresa. A ver, ¿qué hizo? Tingió ser argentina para conseguir el trabajo. ¿Y ese es el problema? Para mí es importante. Las reglas están para ser respetadas. Evidentemente están muy mal. ¿Y por qué? Porque te irritás. Cuando violan las reglas de la empresa y no te molesta violar las reglas de tu casa, acostándote con la mujer de tu hermano en la misma casa donde vive tu mujer y tu hijo. Las reglas de casa todavía no las escribí. Dios mío. Bueno, no quiero que eches a esta mujer. ¿Pero por qué es tanto interés? Porque me parece una muy buena profesional y hace muy bien su trabajo por eso. Pero mirá qué bien. Mirá qué bien. Uy. Perdón. Ay, no sabía que estaban reunidos. Bueno, solamente venía a dejarles el trabajo que hice cuando estaba en la empresa. Espero que quien me reemplace sepa utilizarlo. Permiso. Un momento, Morena. Lo estuve pensando y... Bueno, me parece que fue una... resolución un poco apresurada de mi parte. La verdad es que mi experiencia con los extranjeros hasta aquí no ha sido nada grata, pero si a usted no le parece mal, puede tener otra oportunidad. Si le parece. Lo voy a pensar. ¿Me sigue enfrentando? Piénselo. Le doy tiempo para pensarlo, pero mientras tanto puede ir haciendo el trabajo. ¿No le parece? ¿Conforme? ¿Y ahora te vas a quedar un ratito más conmigo? Sí. ¿En serio? Sí. Mirá que yo este favor no te lo hice gratis, ¿eh? Para nada. ¿Qué hiciste? ¿Yo? A Aldo le faltó poco para rogarme para que regrese la empresa. Y bueno, Morena, ya me estoy acostumbrando a vivir acá en la ciudad. Nada más. Uno conoce gente. ¿Tú? Sí. Sí. Yo conozco gente y bueno, Morena, nada. Me alegra mucho que... Bueno, a mí no me alegra, a mí me molesta. Me molesta, ¿ok? Morena, en la selva hasta el último de los animales va a agradecer cuando le haces un favor. Deja de compararme con un animal. ¿Acaso tengo cara de mono, tengo cola de tigre? Cola de pantera tenés. A mí me da orgullo haberte podido ayudar. Bueno, a mí no. A mí me molestó, ¿ok? Me molestó. ¿Por qué? Porque no me gusta, porque quería hacerlo sola. Porque quería hacerlo sola. ¿Por qué? Era importante para mí hacerlo sola, ¿ok? ¿Sola? Sí, porque no sé, porque tengo tendencia a apoyarme en los... He estado hablando con un terapeuta sobre ese problema y lo logré resolver en Nueva York y ya no quiero que me vuelva a pasar... ¿Terapeuta? 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 ¿Análisis? ¿Nunca te has hecho un análisis? Sí, una vez hice piso en un frasquito. No, Llego, eso no es un análisis. ¿Cómo que no? Bueno, sí, del otro. Psicoanálisis, psicoanálisis. De acá. No, obvio. Que vas a saber tú lo que es un análisis y no lo estarías así. Terapia, te... Perdón. Terapia. Es un lugar donde vas dos veces a la semana, hablas de tus problemas, te escuchan, te hacen entenderlos y ya. Morena, yo hago todos los días terapia en la célula. ¿En serio? Claro, terminamos de trabajar, nos vamos con Aníbal, nos sentamos en un tronco, nos se va muy normal, te le cuento mis problemas, me cuentan los suyos, los arreglamos... Ya, la diferencia es que tú pagas en una terapia. ¿Vos pagás para que te escuchen? Yo no pago para que... Todo el mundo paga para que lo escuchen. La gente de la ciudad está completamente loca, entonces, Morena. ¿Cómo no paga para que te escuchen? Porque es la única forma de conocerte. Tú te conoces. Morena, si no me conozco yo, ¿quién me va a conocer? No, tú no te conoces, tú no te conoces. La única forma de llegar al fondo de tu ser es con una terapia. Vos sos muy complicada. Vos sos muy simple. Prefiero ser simple. Prefiero ser complicada. Adiós. Morena, pará, no, no. Necesito que me hagas un favor. Hay una señora que se llama Clotilde acá, que trabaja acá. Me dijo Lucio que la tenía que ver a ella, que me iba a mostrar una foto del incendio de la fábrica a ver si me ayuda a encontrarme con mi pasado. ¿Vos la conocés? Sí, sí, la conozco. Llevame con ella, por favor. Ok, vamos. Vos necesitás a la terapia para llevarme. A ver, llamita. Maestro. Uy, pará, pará, pará. ¿Qué? Parás eso. ¿Qué? Uy, ¿sabés cuánto hace que no leí algo tan rico? ¿Sí? Gracias, Celso. ¿Qué gracia? ¿Qué gracia? Hoy por vos, mañana por mí. ¿Qué, qué pasa? ¿Qué, lo conocés del Kia? ¿Mmm? ¿Quién es? Soy yo, Elena. Eh, pasá. Aldo, vos y yo tenemos que hablar.